¿Realmente vamos a hacer nuevos máximos históricos para Bitcoin? Bueno, pues a mí me sorprenden mucho las noticias, porque a pesar de que todos, o bueno, los que ya llevamos un tiempo, y yo creo que cualquier persona que invierta un poco en Bitcoin debe de saber, ¿qué se espera? Se espera que Bitcoin alcance su máximo macro en 2025 a pesar del máximo histórico de marzo. Evidentemente, si en realidad no fuésemos a hacer un máximo histórico por encima del de marzo, yo creo que sería mejor estar fuera de Bitcoin. En fin, sería mejor estar fuera de Bitcoin porque no sería el Bitcoin que todos queremos. Si Bitcoin nos gusta es precisamente por la volatilidad que tiene en un corto de plazo de tiempo y porque tiene una serie de ciclos en los cuales, bueno, pues va cumpliendo, va cumpliendo, va cumpliendo. Bueno, si oís por cierto de fondo silbidos y demás, no es que esté en una discoteca ni nada por el estilo, pero es que hay una pequeña tormenta y no es como silban las ventanas. En fin, en principio, bueno, pues lo he dicho, en 2025 alcanzaremos, o supuestamente, como siempre, lo pasado no quiere decir que vaya a cumplir con el futuro, no vaya a ser igual, pero hablamos de que 2025 puede ser, mira, aquí está, año excepcional, en 2025. Yo creo que todavía no somos conscientes de la potencia que tiene Bitcoin en estos momentos, gracias a los ETF, gracias a la adopción que está habiendo por parte de los gordos, de los fuertes, de los bestias. ¿Será, evidentemente, la subida de un 500 y pico por ciento como pasó en el ciclo pasado? Hombre, yo creo que no, pero desde el punto que estamos ahora, justo más o menos donde estamos marcando, veis, en esta gráfica está súper guay, porque nos indica el punto en el que estamos de cada ciclo, toque, 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 previos al punto de arranque. Bueno, pues, evidentemente, a mi modo de ver, creo que para hacer un 100% no va a haber que correr. Un 100%, evidentemente, estamos hablando de 120.000 pavetes, ya sabéis que mi previsión es entre 98 y 118, sin contar el efecto ETF. Entonces, ahí yo podré valorar, cuando eso se cumpla, cuál ha sido el efecto ETF para ver si vamos a tener superciclos, o si vamos a tener un ciclo normal y corriente y el siguiente va a ser más potente o menos potente. Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta que todavía no podemos medir, a pesar de que el ETF de BlackRock, como nos pone aquí, ¿vale?, se acerca a mil millones en flujo de entrada de netos. Increíble, increíble. En fin, vamos al análisis directamente. Venga, Bitcoin. ¿Qué le pasa a Bitcoin? De momento, el USDT está bajando su dominancia, vuelve a probar otra vez la zona de soporte, nuevamente. Ayer vimos que la probó y rebotó. Hoy la proba y de rebote, rebote, poca chicha. Fijaros solamente lo que ha caído y lo que ha subido Bitcoin. Estamos en 61.400 aproximadamente, 62.300. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy, muy bien. Respecto a Bitcoin, ¿qué está haciendo? Ha llegado a una zona de resistencia y está haciendo banderita. ¿Qué resistencia es esa zona que tenemos ahí? Bueno, pues yo creo que está bastante clara, ¿no? La que teníamos marcada, la zona de resistencia. Está haciendo una banderita muy cerca y si hace una banderita y es potente y este movimiento sigue bien, pues iremos al alza y romperemos esa zona que es súper importante. Lo ideal es romper y apoyarnos y consolidar por encima. Cada vez que hemos intentado hacerlo, ya has visto, hemos caído, intentamos otra vez al guano. Intentamos otra vez más al guano todavía. Aquí lo intentamos otra vez abajo, pero ya teníamos una tendencia ascendente en mínimos. Así que, bueno, en principio, lo ideal, lo ideal, como ya hablábamos, era primero pasar esta zona, que era importantísimo, sino, evidentemente, volveríamos a este pivote que tenemos aquí en 55, más o menos, pero con posibles visitas a la zona de 50. Entonces, de momento, vamos bien. Ahora bien, después de esta ruptura, ¿qué va? Ay, amigos, pues veis este dobletechito que hicimos aquí, toque, toque, que cumplió perfectamente. Bueno, pues esa zona, la zona de 65.3, vamos a marcarla, tacatás, ¿vale? Pues esa zona es la siguiente, zona objetivo, pero para ello, primero tenemos que consolidar la subida que acabamos de realizar en el día de hoy. Esto es en una hora, ¿vale? Si nos vamos a cuatro horas, lo vemos muy, muy claro, como ha habido una vela de cuatro horas súper potente, muy, muy alcista. Tenemos RSI de sobra, pero de sobra para seguir subiendo. Así que, bueno, siguiente objetivo, siguiente punto de pivote, 65, 400. Bien, tenemos una pequeña resistencia justo en los 64, lo vemos aquí. Es que aquí fue una zona de apoyo, aquí otra zona de apoyo, una zona de lucha en la zona, pero bueno, más o menos, creo que debería de ser la siguiente zona. Ahora deberíamos hacer aquí una especie de banderita, consolidación, veremos a ver cómo lo hacemos. En una hora, evidentemente, en cuatro, todavía nos queda mucha chicha, pero en una hora deberemos de parar un pelín. Parar un pelín. Bien, en cuanto a diario, pues bueno, vemos que el mercado diario es claro, clarísimo. Resistencia al canto, esta zona de apoyo que tuvimos anteriormente, ¿vale? Viral. Zona de apoyo, zona de apoyo, zona de apoyo. Falsa ruptura, vamos arriba, zona de apoyo nuevamente, zona de apoyo, pues ahora mismo es una resistencia importante que nos está costando romper. Ya tenemos varios toques en diario. Bajamos a coger dinerito y volvemos otra vez a tocar. A ver si esta vez ya rompe y si rompe, pues evidentemente, siguiente parada, ahí la tenemos. 65,400. Bien, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, pues las altcoins comportándose bien, relativamente bien para lo que nos está haciendo... Bueno, quería pedir primero, por cierto, perdonadme un segundo, esto, que claro, lo tengo por aquí y no lo hemos visto. Tengo un par de días sin verlo, porque como estoy con otra gráfica, me vuelvo loco con una de las pestañas, que es la dominancia de Bitcoin. Y estamos en 57,30. Está tremenda, está muy potente. Vamos a ver si no nos lleva bastante más arriba antes de que rompa todo esto, ¿vale? Ese era lo que quería echarle un ojo, porque llevaba varios días sin verla y me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa si no lo veo. Bueno, AVAX Avalanche, después de estar en la zona de soporte, intenta ir al alza, línea de tendencia que debe de romper, aproximadamente en esta zona de resistencia, es decir, por la zona de 25, más o menos, debería de subir, bajar un poquito y romper por la zona de 25 la línea de tendencia. En cuanto a la parte negativa del mercado, tenemos a Neblio, que, bueno, pues sí, hundiéndose, no termina de ir a ningún sitio. Voxel, Tier, HNT, DB, Tron, 459, que después del pepinazo que metió allí de un 12,5%, pues que baje eso. Es algo totalmente lógico y normal. Debería de bajar a la zona de los 0,14 y medio. Matrix también anda por aquí. SMR, Sun, Fin, Bake, un 2,43. O sea, que poca chicha ya que podamos hacer TON, retrocede un 2%, bueno, que es algo bastante normalito, bastante normalito. Vamos a la parte más positiva, que tenemos por aquí un montón. Enhorabuena a los premiados, sobre todo, los cortos de Bitcoin suben, quieren intentar darnos un poquito de miedo y de momento está en la parte superior de este canal descendente que tenemos. Ya está, no hay nada más. MWR, tenemos un 25%, FX es un 16, Noodle, 16,62, bueno, intentando romper esa resistencia, bien, Phantom, 16% de la alza también. Igual, en una zona de resistencia en este momento, tiene que romper la línea de tendencia importante. Esta línea de tendencia que tiene aquí, bastante clara, más o menos ahí, vale, la está rompiendo, importante el cierre, quizás un pullback, ya veremos, y a seguir. NKN Uniswap, 15%, bien, muy, muy bien clavadita la zona de soporte, rebotar, y ahora empieza una pequeña zona de resistencia hasta romperla en la zona de 7,9. Matic también al alza, Nakamoto Games, otro 12% al alza, Pilar, rompiendo línea de tendencia, importante el cierre y que mañana siga. Si mañana confirma en verde, ojo a Naka, vale, mucho ojo a Naka. Kusama también lo tenemos en verde, SNX un 10%, muy, muy bien, está en una pequeña resistencia y 3,4 de lo mismo, veis que muchas están a puntito de romper, y algunas ya rompiendo líneas de tendencia importantísimas, vale. ASTR, Melos también, o otro 10% al alza, lo está haciendo de maravilla, LINK, 9,87, vale, igual, una pequeña zona de resistencia, si pasa de ahí, bingo, FED, 10%, 3,4 de lo mismo, línea de tendencia con además una zona de soporte, veis, y una zona de línea de tendencia también súper importante. No sé si va a conseguir romper la línea de tendencia desde ya, o quizás necesite algo más, pero bueno, la verdad es que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Ghost, A, B, Compound, también Stork, Amphi, un 7,66, que ahí sigue con su pequeña lucha particular. Cardano, 7,22, igual, zona de soporte, igual, intentando ir a lanzarlo, lo está haciendo bien de momento. One Harmony, 7%, 3,4 de lo mismo, veis que la línea de tendencia es igual, vale, están todas muy, 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 muy parecidas, 6,7x, un 5%, OP, INJ, también un 6,66, Algonand, Tita, un 6%, bien, igual, esta línea de tendencia que la tiene que romper, una vez que la rompa, ya sabemos dónde vamos, cuidado, porque el pepinazo puede ser importantísimo. Si el mercado lo permite y Bitcoin de verdad va a meter una buena arrancada, vamos muy, muy bien. El Río, también un 6% al alza, zona de pequeña resistencia que debería intentar romper, y una línea de tendencia que es un poco diferente al resto, porque, bueno, también ha subido mucho más que el resto, entonces, bueno, ahí tenemos una línea que hay que romper, está un pelín más arriba. Sushi, SushiSwap, también 5,80 al alza, intentando, igual, encontrar una zona de suelo, romper esta resistencia en la que está ahora mismo, bueno, pues, para ir al siguiente pasito, pasito, suave, suavecito, AVAX, Avalanche, ya hemos estado viendo que es la zona de soporte y la línea de tendencia que tiene que romper. Render, también está por ahí con un 5%, Mana Maker, importante, 5,72 al alza, igual, veis, línea de tendencia con todos estos toques, con toda esta salida que hubo hasta el desplome, bueno, pues, otra vez vuelve a estar en el mismo sitio, a ver si consigue romper, ir al al alza, está muy, muy, muy bien, muy potente. Vibrate, 5,83, Sun, Bitcoin Cash, 4,92, potente, rompiendo esa misma línea de tendencia, igual que en el caso anterior, vemos que tenemos esta salida, el hundimiento del Titanic, y bueno, de momento, banderita y otra vez al alza. Bien, bien, tiene que romper este mínimo que tenemos aquí en 350, 360, una vez que lo rompa, pues, estaría bien, debe de consolidar y pasar el 50% RSI. Y, ¿qué más tenemos por aquí? Así interesante que podamos echar un ojo muy, muy, muy rápido. Chile, subiendo un 4,55, muy bien, enhorabuena a los premiados. Filecoin, un 4,27, bien. Ondo, 4,24 en zona de soporte, muy bien. Si desde aquí consigue igual, veis que la línea de tendencia, en este caso igual, es de los que la tienen un poquito más arriba, súper importante, ¿vale? Ir a la zona y romperla. Aquí parece que, veis, que parece que quiere hacer un doble suelo, si lo consigue y rompe, sería maravilloso, mucha pasta ahí también. Bueno, Bitcoin ya lo hemos visto, lo tenemos más que visto masticado. IOTX con un 3,66, bien por IOTX, a ver si consigue salir a la alza. Me alegra bastante, porque sé que hay mucha gente apostando por ella. Y IOTA igual, que tiene muy buenas noticias, te está teniendo muy buenos fundamentales, ya era hora de que saliese algo, porque madre mía, tremendo. PET también, 3,87, igual zona de soporte, debe de salir a la alza en breve. ROSE, DOTS, Siacoin, Arbitrum, también están por ahí, están todo ese positivo. Polkadot, Shiba Inu, un 3,59%, fantástico. He tenido un Classic también, otro de los gordos, de los grandes, que deberían salir bien a la alza, no con un porcentaje muy grande, pero sí nos da una ligera idea de la fuerza. PP, 3%. Para mí sigo pensando que PP, a pesar de ser una meme coin, sigue siendo una oportunidad, porque tiene un montón de gente detrás, y una comunidad enorme que la apoya, así que, bueno, Edera Hasgraf, otra de las llamadas a ser potentes en el ciclo. Vamos a ver qué tal se comporta. Sobre todo potentes, no por la cantidad, sino por la calidad. Esto es importante que después de este ciclo sigan vivas. Y, bueno, pues, evidentemente, Chocho Coin probablemente no siga viva, y, sin embargo, Edera Hasgraf sí. Eso es lo que buscamos. Ganar dinero, pero, oye, tener luego consistencia también. YASMI, un 1.85, bueno, pues igual, llegó a la zona de soporte, está en una zona de banderita. Esperemos que no sea caer banderita, caer, ya que empiece a ir a aguantar un poquito a la alza, que es lo que hay que buscar. Tenemos por aquí Gas también, Polis, que está haciendo también de las suyas, muy, muy, muy bien, aguantando bien la zona en la que tiene que aguantar. Ripple, el XRP, 1.60, bueno, pues intentando romper nuevamente toda esa zona que debería de haber roto ya hace tiempo y que no lo consigue. Estela también anda por ahí, ya con pocos porcentajes. Bueno, tampoco nos vamos a enrollar Solana, importante, ¿vale? Es una de las grandes, de las importantes, tres cuotas de lo mismo. Vamos a ver si consigue romper y irse a por la zona de los 160, que es súper importante para Solana. Y bueno, pues ya poco más. Lo que pasa es que como lo están, las buenas noticias o malas noticias, es decir, están diciendo, se deniega el ETF de Solana, ay, Dios mío, pero es que el ETF de Solana no ha hecho que Solana suba todo esto, ni de coña. Entonces, que lo denieguen y Solana se quede ahí un poquito paradito, no tiene sentido ninguno, ninguno. Pero evidentemente se sabe que todavía no se va a probar ningún ETF de Solana. ¿Y van a seguir a por él? Pues seguro que sí, ¿vale? Polis contra el USDT, tres cuotas de lo mismo, rompiendo una zona de resistencia súper importante. Está ahora mismo en otra, este pivote que tenemos aquí, justo está ahí parando un poquitito. Bueno, pues a ver si consigue arrancar y ya irse a la zona entre los 20 y los 25. Toda esta zonita que tenemos aquí, súper importante, poder ir ahí. Pero bueno, aquí tenemos una especie de hombro, cabeza, no puedo ponerse otro hombro y luego va arriba y ya nos lleva un caminito maravilloso porque la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien y que siga así. Caspa también las tenemos por ahí y entramos en una zona de empate a cero. Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin, vamos a ponernos, venga, cuatro horas, cuatro horas está bien. ¿Por qué? Esto es la dominancia. Quita, 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 caca. Bitcoin, aquí cuatro horas. ¿Por qué? Porque la vela de cuatro horas ha sido muy potente, es súper importante y la que esté haciendo ahora es una vela de consolidación. Si hiciera una caída importante, sería un auténtico desastre y sin embargo está aguantando la vela de cuatro horas muy, muy bien. Aguanta tu vela en la zona de un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, aguanto ahí para luego seguir al alza. Bien, vamos a ver cuántas velas de cuatro horas ha realizado en esta zona para poder seguir al alza si el mercado se lo permite y el tiempo acompaña. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacotela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.